¿Qué tal mis amigos? Y continuamos en la alfombra roja En la presentación El CD Release Party No, no CD Release Party ¿Verdad? ¿Cómo viene siendo el rollo? Andamos de party Toda la alfombra roja Para presentar el álbum Todos andamos de party Si es party Si es party Si es party Me encuentro con mi compa Ayrán Paez Viejón Mucho gusto El gusto es mío Oiga La neta Ya me cansé Yo me imagino que también Estás bien cansado ¿A qué hora llegaste? A las 4 de la tarde Como por una hora Nosotros íbamos a las 5 Y no te dejaban la gente Llegaba otro Llegaba uno Llegaba el otro Llegaba el otro Yo ya me cambié de camisa Y la otra Con la mamalona Ahora sí la traes puesta Ah huevo Chingao Oiga mi compa Ayrán La gente rápidamente se va Y dicen Ah chingao Es el hijo del Maromeo Paez El boxeador El chingón Ese vato Es tu jefe Es mi jefe el Maromero Pero pues orgulloso Sobre todo lo que hizo Su trayectoria Que marcó un antes Un después en el boxeo Y ahorita aquí andamos Nosotros echándole chingazos En la musicada Porque acá también Tan bueno No sé No creas Oye La pregunta más importante ¿Por qué no te dije ¿Dónde entraste al boxeo? Siempre he sido La oveja negra Con payos Pero ahí no se emparejan No pero sinceramente Una vez intenté Meterme a entrenar a boxeo Pero es algo muy dedicado Muy comprometido Y la neta Yo no estoy pues astraote Pues lo que sea Cada quien Lo mío era el rap Y después de unos años de rap Me brinqué a A lo que es el regional Por eso parezco Cuaderno rayado Y todo Ahí vamos Sí pues ya Me la ganó Me la ganó Pero ok Entonces Mucha disciplina O mucha chinga En el boxeo Mucha disciplina Y chinga Y en la música también Ahorita la neta No aguanto las piernas Pero no hemos negado Ninguna entrevista Ninguna foto Le hemos dado el tiempo A la gente Que se dio el tiempo De venir a la presentación De nuestro proyecto Y la neta Pues me siento bien halagado Porque vengo de Mexicali Mi zona de confort Y por la neta Yo no pensé Que se iba a poner así De perro Un chingo de gente La neta De camaradas De grupos Cantantes Conductores Productores Entrevistadores Todos El Airam Airam La gente que no sepa O no sabe O no sepo Que significa Airam De donde viene el nombre De Airam Porque tiene Tiene dos significados Para mi Como que viene De Lejano Oriente De Irak De aquellos rumbos O es un nombre al revés Es un nombre al revés Mira es María Airam María era la abuela De mi mamá Y pues el nombre De una tía Con la que vivo María Y al revés es Airam Y el país Pues el de tu jefe El maromero A huevo Que anda haciendo tu jefe Ahorita en la actualidad Allá anda en Las Vegas Allá anda en Las Vegas Andaba en una asamblea En Utah Mi jefe también metido En la religión Y andaba en una asamblea De la religión Mi respeto Lo invitamos Quiso venir Pero por la gente Se llevó bien cansado Mi papá ya no está Puesto a estos trotes Pues la neta Se aguantaba 12 rounds Hasta 16 Si quien me va a aguantar Otro ratito más Fue el último Dato del boxeo No fue el último boxeador En la historia del boxeo A 15 rounds Su última pelea De la campeonato mundial Fue a 15 De ahí la bajaron a 12 Bueno Mira No estamos hablando De tu papá Vamos a hablar de ti De la música Que estás trayendo Si no la gente va a decir Ah que este güey se fue Con el maromero Pues entrevista mejor al maromeo Pues nada Vamos a entrevistar El de la fiesta Ya me dieron tu playera Ya andan bien bien perrón Una pregunta bien importante Que rollo con ese tema De las motos Como se llama el tema ese Hay un corrido Que sale en el álbum Se llama Los de las motos Los de las motos Es de un club de motos De aquí del río de San Jacinto De hecho Le hicimos un video musical Bien chingón Armaron una pista de tiros Yo sé correr motos De hecho ese día Nos engranamos horas corriendo Es el que te vas para la baja No no yo la neta No tanto así de metido lleno Pero te sé correr una moto Cuarto de milla No yo una moto no Mi respeto es a los de las motos La neta Esa madre Pues está peligrosa Es un clicón la neta De gente Ese día Llegaron como unos 50 personas A la grabación Ahí cuando mire el video Se va a ver todo el apoyo No ya lo miré como 10 veces Aquí Y las que miré También traes para verlo Porque dije Está chido Está chido No más falta Hay que ver los señores invitados Por ahí No pues apenas Apenas voy abriéndome cancha Aquí la neta No tengo muchas amistades Pero el día de hoy Muy buen sabor de boca Es un chingo de amistades Pregunta Que rollo con el corrido del tiempo Esa fue una dedicación Composición en especial Dedicada para un personaje O como te llegó el tiempo En el En el álbum Vienen los temas Que hablan sobre mi vida Una es el tiempo Que habla pues Yo cuando compongo Donde me expreso Donde me expreso Es la música Y compuse esa La compuse hace como 3 años Apenas va a salir Y de sencillo Y compuse otra Que se llama Mi vida resia Que también relata mi vida Cuando andaba en el desmadre La secundaria De la prepa Las pandillas con los compas Por eso ando todo rayado Pero Yo también No andamos en la misma bola La neta Me gusta compaginar Todo mi música Con mi estilo de vida Que llevé antes Por eso la portada La mitad formal Y la mitad informal Pero ya andamos bien centrados En un proyecto Tenemos rato echándole ganas Y con la visión Pues a futuro A despegar Y consolidarnos musicalmente Y estás trabajando ahora O estás firmado recientemente Con la compañía De MT Music Entertainment Ahí los de esos chavos 5 años trabajando ahí con MT Pues nos han dado el empuje El apoyo Fueron los que organizaron todo esto Y la neta Como les digo A todos los medios ahorita Salí de Mexicali De mi zona de confort Se siente bien chingón Que vengan todos los medios Hasta allá compa La fila Todos los talentos nuevos Y todos pidiéndome fotos Saludándome Y digo Neta compa Neta Ni en Mexicali Me han tratado de esta manera Y la neta Es algo que me llevo Y como hice un dicho Nine es profeta en su tierra Y por la neta Esta noche Yo siento que Nos vamos con la mano al alto ¿Cuántos años tienes de carrera actualmente? 6 años de carrera 6 años de carrera En el rap ¿Cuántos años te aventaste? Nunca grabé rap Pero me aventé como 3 Como 3 años rapeando Pero nunca grabaste nada Bueno Mi primer canción fue ahí Pero ni me acuerdo en que año Pero fue antes del regional Hace como 7 años Y ya de ahí no grabé Después compuse regional Y ya cuando escuché Mi primera canción grabada con guitarras Me atrapó Porque yo vengo Con una familia de abuelos Bohemios Que me ponían a cantar De los cadetes Tucanes Vengo con un repertorio amplio De los 80's Y por la neta yo digo Me preguntan ¿Por qué la música? Porque mi abuelo me la inculcó Yo llegué a la primaria Lunes sociales El rengo del gallo giro La barca en que miré Bien morrido Bien morrido Y pues Aquí traigo a mi abuelo tatuado Y traigo la canción De los cadetes Descansa general Es una que le cantaba yo a él Yo también traigo a mi abuelo tatuado ¿Te enseño? No, ahorita no Ah, bueno, bueno No, tan cortito Mira, mira, mira ¡Aguelo! ¿Qué pensaron? No, no, no Es que ahorita ya no se sabe La gente está bien avanzada Oye, ¿qué tienes más? ¿Canciones grabadas o tatuajes? No, ya rebaseé las canciones Tatuajes perdí la cuenta, sinceramente Pero, mira A ver La portada Uno, dos, tres No, un chingo Un billete invertido ahí Pues Es un primo Es todo gratis Oye, ¿qué significa este tatuaje? Mira, aquí tengo la foto de mi hermano ¿Qué tienes feria, güey? ¡Ah! ¡Ey! Andamos con todo menos con feria Ah, no, no, no Es mi eslogan Y andamos con todo menos con miedo Ah, eso es bueno, eso es bueno Yo también ando con todo Pero ando sin feria Ahora al revés Es que mi eslogan Andamos con todo menos con miedo Ah, no, no Pero sin feria Entonces en la cura Andamos con todo menos con dinero Ah, no, está chingona la cosa Entonces, el corte que se desprende Ahorita ya en plataformas digitales ¿No vamos con el de las motos O el tiempo? El tiempo Y el viernes sale el video del tiempo En todas las plataformas digitales Es la que está disponible Y el viernes a las 12 pm de la madrugada Ya está todo el disco disponible En todas las plataformas digitales Oye, una pregunta para finalizar este rollo Si empezaste a cantar rap Allá en Mexicali Saludos a la gente de Mexicali Jugosa Todavía te extraño Es que mi jugosa Mi ex era de Mexicali Y me partió el corazón Tengo mala suerte Que llevo tres fracasos Todas las de Mexicali No me quieren Hay que salir de la zona de confort Sí, no Pinche calerón que sea ya Pregunta importante A ver Rápidamente nos vamos a ir A despedir con esta Si tú cantaste Iniciaste cantando rap De repente Da el trancaso El Santa Fe Clan El alemán Ya el cartel de Santa Ya estaba posicionado ¿Verdad? Por ahí Y ves el putazo que da Este Santa Fe Clan Y luego dices En la madre Me vine a cantar corridos ¿Alguno vez te pasó Por la mente Como mejor me regreso Por atrás? No, es que yo estoy abierto De hecho hice una colaboración Con un rapero de Guadalajara Nos quedó muy bien Remy González De Tijuana Pero ahorita Fíjense Ahorita todo el regional mexicano Está abierto a hacer colaboraciones Con gente de Colombia Gente internacional Los raperos están uniendo La neta Más adelante Si me gustaría hacer Otras grabaciones Con raperos No escarto esa idea Yo soy muy versátil En la música A mí me gusta más El rap malandro Como lo del Mara Que groserías Y así Más de calle pues Esos güey también El secán Esos güey Esos güey Es que hacen buenos videos Bueno Mi compa Ayrán Muchísimas gracias Por tu tiempo La gente te está esperando Todavía tiene más fotos Más entrevistas Amenazamos con volver Con una segunda parte Esperando que Pues nos vuelves a invitar Otra vez Al siguiente disco Que vas a sacar por ahí Pues fíjate Que traigo un equipo De trabajo muy chingón Que lo conforman Bastantes personas Y la neta Nunca Lo había sentido Tan sólido como hoy Pues todo lo que hicieron Y yo siento Mi próximo álbum No sé A lo mejor el siguiente año Porque nos vamos a enfocar En lo que tengo grabado El álbum En la nueva Los duetos Pero yo siento Que la próxima Que hagamos algo así Va a ser para un evento Aquí en el área De Los Ángeles En el área de Indio Cochela No sé Pero yo traigo Muchas ganas De que la gente Me mire en un escenario Con mis músicos Con lo que traigo Mi show Y pues yo sé Que traigo Para ponerlo a piste Y eso se trata Oye Artista que traigas ganas Ya para finalizar este rollo Un artista que tengas ganas De los que están en el momento Porque vinieron leyendas De cantar De grabar De colaborar Andaba las de la Sierra Andaba el Narquillo Andaba la Vallarta Show Mi compa me hizo un detalle Bien chingón Hay unos boletos Un casete Y unos discos Se le agradece al viejo Artista con el que quisiera colaborar Actual o vigente O del pasado Influyó mucho en mi carrera Lenin Ramírez Cuando yo Yo lo escuchaba mucho En la secundaria Cuando empecé Sí Todavía no se hace acá Empecé con guitarras Tololchi y charcetas Y hasta la fecha Así andamos Lenin Un dueto Lo va a atrocinar Mi compa Cristian Ramos Ya estamos apalabrados Para Informo para el canal De John Michael Marce Jam Y Airan Paez Es Empty Music Así nomás A la próxima Nos vemos Gracias